Música Música Nos encontramos con esta gran sorpresa de que en una boda invitaron nada más nada menos que a mil personas, entonces ahorita estamos viendo como llega la gente a apoyar para hacer tortillas y también veremos como el señor de la barbacoa lleva un día haciéndolo todo lo de descazar, colar y todo lo que tenga que ver para poder echar la barbacoa al horno. Todos van a preguntar cómo se llama la comunidad así que le compartimos, se llama Santa Catarina Minas, en este caso las personas oficialmente no son invitadas, sino más bien tienen la voluntad de asistir a la boda y van en relación a que si por ejemplo ellos participan de las bodas de otros, entonces ya sabes que automáticamente estás invitado a esta boda para poder ayudarlos y cooperar con ellos. Es muy bonito y muy importante esto de las bodas, ya que todos decimos que sí es un gasto y que sí es cansado y muchas otras cosas, pero consideramos que la boda es solo una vez en la vida, nadie planea casarse dos o tres veces y menos con este trabajo, en verdad que no te dan muchas ganas de volver a casarte. A todos los que quieran casarse, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, les podemos ayudar, les prestamos el patio, les ayudamos a organizar la fiesta y ya saben que hay que suscribirse, darle like, compartir el video con sus amigos y familiares, comenten que es lo que más les gustó o les sorprendió. ¿Y van las cuatro patas o las cuatro patas? Sí, bueno, depende de cuántos hayan, pero todas se van, todas las patas. ¿Y desde ahora están trabajando? Desde ayer como hasta ahora. ahí está ahí a la orilla del petate. Ahí está. El centro está donde está tu pala. Ya ahí está, yo decía ¿ this is a 한다, güey? ¡Suscríbete! 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 También tendremos de esta boda otros videos de otras partes importantes que se llevaron a cabo durante la misma fueron dos días principales así que tenemos mucha información solo por último paisanos recuerden que estamos en época de pandemia este video es de años anteriores nos asusten aún no hay bodas o eventos sociales si hay fiestas patronales pero no bodas o eventos sociales gracias y hasta la próxima no 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 Si, eso fue lo que me chingó el tepachi. Tomaste de eso y tomaste de eso. No, es que cuando salgo alcalde una batalla. Y este caldo. No, es que cuando salgo alcalde una batalla. 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 Luis es el hijo del piche Este no lleva tomate Este no lleva tomate ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!